de los purgantes o de las almas penantes o te lo llaman almas purgantes almas penantes o las almas del purgatorio o las ánimas del purgatorio mucha gente no presten atención a esta realidad pensando que no existe o pensando es una realidad cualquiera por lo tanto es bueno que en vez de que leemos cosas y decimos cosas que alguien que ha pasado por ahí y les dicen a ustedes eso es así ¿Cómo se sienten todos? Amén, amén, amén entonces como el sacerdote le estaba diciendo el padre Brunner le voy a contar la otra parte que yo viví después de mi conversión pero quería refrescarle un poquito de lo que dije ayer para la persona que no estaba aquí y lo que no estaba en el público en el internet yo hablé un poquito de mi conversión cuando el Señor me saca del mundo del alcohol, las discotecas y las mujeres y cuando el Señor me muestra a donde yo iba a caer si no dejaba el alcohol porque volví a tomar después que me casé por la iglesia me tomó como un año más o menos entender que yo estaba mal y donde el Señor me muestra y me agarra de la mano que no lo dije ayer y me dice mira para allá para ese hueco ahí es que tú vas a caer si no cambia para que se refleje un poco la memoria de ayer y otra cosa que quería recordarle a las personas que todavía no escucharon la importancia de casarse por la iglesia y la oración del rosario por sus maridos y por la conversión de todos los pecadores es muy importante siempre orar por esa persona que está haciendo el mal que pasa comienza el proceso ahora de que de oración de ayuno penitencia porque cuando veo que me muestra el Señor a donde voy a caer en el infierno digo bueno ahora yo quiero ser santo porque para allá que voy y la única forma es ayuno, penitencia, oración misa, confesiones comienza un proceso de misas confesiones en eso comienza a hacer confesiones poco a poco pero el Señor en una misa me dice quiero que te confiese semanal miren la importancia de la confesión para mantener la gracia para no caer en tentación y mucho se nos olvida y nos confesamos por tiempo es muy importante la confesión no sabemos el día que podemos morir que pasa comienzo a orar a orar en una misa el Señor me dice quiero que me comiences a orar por las almas de los lugares más bajos del purgatorio lugar medio lugar alto y casi que llegan que están llegando a mi presencia son las que ya están saliendo que ya están con vestiduras bueno yo comienzo a orar por ellas y comienzo a orar tengo tiempo orando por la sala del purgatorio tiempo, tiempo, tiempo pero que pasa no oro por la de mi familia porque no tienen conocimiento solamente me estoy olvidando de lo que el Señor me está diciendo que tengo que hacer pero que pasa en una de esas yo me acuerzo a dormir tengo una experiencia muchos de aquí el Padre Bruno lo han escuchado hay experiencias espirituales que el Señor nos lleva y nos traslada a sitio y nos presentas muchas cosas eso es real es real que pasa en esto tengo esta experiencia espiritual pero me monto en un tren yo sé que en la capital hay un tren donde yo en Nueva York hay muchos trenes en Ciudad hay uno como en la capital que se mueve en la ciudad solamente pero este tren es tan rápido que va a millas por hora pero se detiene en una estación y cuando yo me detengo ahí me dicen bájate para que puedan entender pienso que es mi ángel de la guardia no lo puedo ver para que puedan entender entonces ¿qué pasa? cuando está ahí lo que yo veo es a mi abuelo mi abuelo sentado como él era que usaba sombrero con un andador y me dice yo voy primero y me lo repito otra vez yo voy primero y le dije no papá yo tengo que orar por todas las almas no solamente por usted pero estoy inquieto y le pregunto al que está conmigo ¿qué tengo que hacer para sacar a papá de aquí? entonces me quedo aquí ¿verdad? el personaje le digo ¿qué tengo que hacer para sacar a papá de aquí? me dice ve a esa casilla que está allá y pregunta cuando voy allá me dice él debe dos yuca yo digo dame cuatro esa persona con voz fuerte me dice de aquí nadie sale hasta que pague lo que debe yo me preocupo y digo pues me voy porque voy a tener problemas con Dios ¿por qué digo esto? que voy a tener problemas con Dios porque sentí eso pero ¿qué pasa? yo me elevo pero hay más almas ahí ahora ¿por qué yo digo que hay más almas ahí? porque nosotros somos almas en el cielo Jesús dijo en su palabra a él lo tentaron los fariseos escriban lo tentaron a él diciéndole hubo un matrimonio y se casó con su hermana y se casó con siete tentaron a Jesús ese día y Jesús le dijo en el cielo nadie se casa van a ser como ángeles ¿qué significa eso? que no hay matrimonio somos almas adentro de nosotros hay un alma hay un espíritu hay un cuerpo se nos da el cuerpo terrenal para andar aquí pero este cuerpo tiene un alma y el espíritu le da la vida al alma nosotros somos alma por eso que dice que el alma se despega el cuerpo va a la tierra el alma se despega y es juzgada el espíritu vuelve al padre que nos lo dio regresa al padre que nos dio la vida al alma y al espíritu nosotros somos almas cuando llega el tiempo la renovación del tiempo dice su palabra que entonces todo se compone de nuevo en las tres partes eso es lo importante de entender que somos almas por eso ya decían ellas almas en el purgatorio por eso comenzaron ellas todas a levantar la mano una decían José yo me llamo José Rodríguez José Arsenio una decían pero ese es José otra decían pero ese es Arsenio otra decían él no puede salir de aquí y otra decían le dieron permiso a regresar a la tierra a orar por nosotras para que puedan entender la importancia de orar por las almas del purgatorio la importancia de mantenerlos limpios en esta tierra la importancia de creer que esto es real es cierto hay purgatorio y hay infierno pero en el infierno ya no podemos salir nunca más en el purgatorio tenemos la misericordia de Dios que no lo ha dado por su amor a nosotros ahí cuando Jesús le dijo que otra vez lo tientan para que vean que el hombre tiene perdón tiene autoridad para perdonar los pecados de la tierra nace el ministerio sacerdotal en ese momento es real ahí nace ahí le dio poder a estos hombres para perdonar otros pecados porque si no no salvamos ninguno por eso también tenemos que orar muchos por ellos para que sean más santos más santos más santos cada día por ellos hay que orar más todavía porque por ello nosotros tenemos al acceso a ese perdón y poder entrar al purgatorio o al cielo tenemos que orar por nuestros sacerdotes mucho y comprenderlos porque yo veo me he montado con él un par de veces en su trayectoria es difícil lo que él hace es muy difícil entonces para que puedan seguir entendiendo este testimonio del purgatorio de mi abuelo ¿qué pasa? le digo a la persona que está ahí me preocupo me salgo ¿verdad? pero ¿qué pasa? comienzo entonces a orar otra vez al Espíritu Santo Espíritu Santo revelame qué significan las dos yucas porque estoy preocupado porque yo quería las dos yucas yo quería cuatro yucas y el personaje que estaba ahí para mí que era alguien era algo es como algo del purgatorio por alguien fuerte porque yo temblé cuando me habló de aquí nadie sale hasta que pague lo que debe hay un versículo bíblico que Jesús habla de esto también Pablo habla habla de esto también dice que si lo malo que hicimos en la tierra no completa lo bueno que hicimos por lo bueno que hicimos iremos a pagar ahí y no saldremos de ahí hasta que paguemos lo que debemos y dice que deja tu ofrenda aquí y veas reglas con tu hermano eso es parte de eso si yo muero sin perdonar a mi hermano ¿qué pasará? el Padre nuestro no lo recuerda bien claro si tú no perdonas la ofensa yo tampoco te la perdonaré en el cielo la importancia del perdón recuérdense también de eso porque papá fue perdonado en la cama por un sacerdote porque yo tenía nueve años cuando él muere y yo lo vi morir eso era algo que yo tenía también en mi corazón pero papá se confesó que hace aquí por eso yo no oraba por él yo pensaba que él estaba limpio ya se confesó ya se salvó en mi ignorancia pero la confesión si lo salvó del infierno por eso papá no fue al infierno porque ese sacerdote llegó a la hora de su muerte él pidió perdón por lo que sucedió por la yuca que se lo voy a explicar ahora porque le estoy explicando un poco adelantado porque papá se salva y no va al infierno para que puedan entender porque mi papá mi abuelo no cae al infierno porque el sacerdote llegó a tiempo y él pudo pedir el perdón al Señor antes de esto permítame lo voy a cortar alguna vez ok me dan el permiso el papá de él podría pasar menos tiempo en el purgatorio yo creo que debe escucharlo porque lo va a aceptar las todas las todas las preguntas que lo van a hacer lo va a aceptar lo voy a responder el papá de él el abuelo está en el purgatorio porque se confesó los pecados pero no lo dio tiempo de purificar las penas del pecado está en el purgatorio por las penas el abuelo duró 50 años clavar una silla de rueda oigan la equivocación le dice pero estos 50 años en la silla de rueda tenía que hacer su proceso de purificación por tanto ora por las almas del purgatorio o no ora por su papá por su abuelo su abuelo está en el purgatorio y porque cuando el sacerdote fue a confesar el papá del abuelo ni siquiera podía hablar bien ya perdía estaba perdiendo la voz al estar perdiendo la voz no tendría tampoco la capacidad de enmendar de enmendar los pecados de restituir los pecados de ir a pedir perdón a aquellos que la había ofendido ir donde estas personas y decirle yo me equivoqué de esto aunque lo matarían ahí mismo al hacer este acto porque como quiera iba a morir pero no tuvo tiempo ni fuerza de hacerlo la mayoría de la gente está en el purgatorio por esto esperan los últimos minutos cuando el enfermo está agonizando para el sacerdote ir a pedir la luz del Espíritu Santo él no sabe esto es posible que el sacerdote para confesar al viejo el abuelo que duró 50 años metió una silla de rueda mira tanto espera quizá tenía miedo de confesar el pecado tenía miedo de guardar un secreto familiar tenía miedo que pasara algo peor a su familia que vengan que vengaran la familia entonces por tanto lo guardó al guardar el acto que usted dice quizá no sé si él va a decir que acto al guardarlo el hombre guarda todo el tiempo su purgatorio con algo aquí un acto peligroso entonces en mi caso cuando voy a confesar a un moribundo que no puede hablar yo pido al Espíritu Santo que me ilumine los pecados yo digo al moribundo te voy a decir los pecados me va a decir sí o no cuando pasa esto al acusarse ante el tribunal de la misericordia la persona puede salvarse del infierno pero no del purgatorio después de la mitad la más que la mitad de la familia de nosotros está en el purgatorio y yo digo más que la mitad para decir 99% entonces como le estaba comentando el personaje le pregunta a la persona y me dice que debe las dos yucas vamos otra vez me voy a trasladar otra vez para que puedan seguir entendiendo que pasa con las dos yucas en ese momento comienzo a orar y a orar y a orar el Espíritu Santo que me revele que pasa con esto me dice habla con una familia de mi familia y pregúntale a ella no voy a decir el nombre aquí pregúntale a ella que pasó con las dos yucas esa familia de mi familia se agarra la mano de la cabeza y dice quien te contó eso hay un secreto que mi abuelo guarda en su corazón algo que le hizo bien malo algo muy fuerte como dijo el padre no sé si eso me causaría problema en este momento no sé porque no sé la persona que fue mi abuelo mata está una persona por equivocación porque porque él tenía lo que se llama matorrales de yucas donde él sembraba yucales y le estaban robando esas yucas pero era un hombre de temple un hombre fuerte un hombre que trabajaba para Trujillo en los tiempos de Trujillo era un cargador de las vetias de Trujillo Trujillo tiene una vetia blanca y él se la cuidaba ahí es que papá sufre ese pasmo en su cuerpo y queda paralizado que mami anoche me hacía el cuento como él caminaba así duró el tiempo que el padre acaba de decir papá mata a esta persona y es que donde papá entonces comienza a pagar este tiempo que pasa yo comienzo a orar ok entonces que puedo yo hacer por mi papá por mi abuelo y seguido hablando del Espíritu Santo le pregunto entonces por qué duró tanto tiempo por qué está en el purgatorio si él duró tanto tiempo así en esta situación él estaba pagando el tiempo de vida de esta persona en esta situación la vida que le roba a esta persona él la está pagando en vida él mismo la muerte de esta persona yo vuelvo a cortarlo otra vez miren yo vuelvo a cortarlo un poquitito pero no no pierde mantenga el hilo el papá de él para que ustedes sepan el abuelo cometió el error equivocado ahora me va a decir si se mata alguien debe caer en el infierno nadie puede quitar la vida de nadie ustedes van a quedar con esa duda pero vamos a crear no importa usted mata a alguien usted no se confesó usted no no inmendó no pidió perdón no restituyó tú vas para el infierno porque nadie tiene derecho de quitar la vida de nadie es por eso en la modernidad se están jugando entre el coronavirus entre otra cosa entre otra cosa para para ejecutar y alcanzar lo que quiera alcanzar ya ustedes me entienden más o menos ok entonces esta persona en la finca de su abuelo robaban robaban las yucas y estaban acechando el ladrón este ladrón no tenía en su sobra quizá no es para matarlo quién sabe quizá para dar un golpe como la policía no hacía nada en el campo y para que se aprende y entonces otra persona se metió en el lugar a descansar en el lugar y este momento quién encontró quién que va a ser víctima como inocente que va a pasar por este ladrón que nunca robó va a ser este señor pero cuando el abuelo lo encuentra lo único que lo hace es enfrentarlo como lo vio lo dio y esto causó la muerte de esta persona como causó la muerte de esta persona él quizá no investigó si era inocente o no pero dice ya acabamos con el ladrón porque cae en el purgatorio porque también a él lo estaban haciendo un daño y él no sabía quién y quien encuentra en el lugar va a ser el ladrón aunque no es el enemigo jugó en esta jugada para causar la condenación eterna de su abuelo me entienden si o no me entienden es una planificación demoníaca para causar que la familia se convirtieran en asesino con ese el demonio acusaría el linaje desde la primera hasta la décima generación asesino entre todos los miembros de la familia entre el infierno y el purgatorio por miles de años el abuelo de los 50 años en el silla de Rueda tres días aquí tres días de penitencia padeciendo un dolor en el cuerpo suyo por un arma de purgatorio significa 10 años dice María Sima de si el papa dura 50 años cuéntalo cuántos millones de años que su abuelo iba a pasar en el purgatorio me entienden si o no tres días si me aparece ahora mi mamá me ha dicho te aceptas vivir te aceptas vivir tres días de dolor por mí en el purgatorio aquí en la tierra mientras que tu vida tú vive si digo que sí yo estoy restando a mi mamá en el purgatorio 20 años pero el dolor que me va a dar no voy a poner ni caminar ni comer ni hacer nada voy a querer morir si cuéntalo tres días que vale 20 imagínense 50 años el papa de este hombre tocaba el infierno o en su defecto en la parte bajo del purgatorio en el último puntito donde las almas pasan muchos miles y millones de años para subir al cielo y por eso decimos a la persona deben orar por las almas del lado de la parte bajo del purgatorio son las almas más difíciles de salir sigue continúa por favor como el padre me está me entra para poder ayudarme entonces que pasa sigo orando por mi padre por mi abuelo entonces le digo ya que mande hacer 30 misas gregorianas o en otra misa perdón me dice el señor mándale hacer 30 misas gregorianas a tu abuelo pero como acuérdense yo estoy diciendo denme en dos y yo pido cuatro que yo entiendo ahora ahora el señor es que orar más y yo le digo a mi tía no 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 30 vamos a mandar hacer 90 misas para que él pueda salir más pronto del purgatorio y como dijo el sacerdote eso significa que tú puedes matar y matar y que Dios te va a perdonar porque tú mata y mata no 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 papá comete un error asesinar con voluntad es asesinato con voluntad con voluntad propia tú estás haciendo un acto consciente que tú quieres matar a esa persona que tú quieres asesinar a una persona eso es muy diferente eso es condenado porque eso no lo dio mandamiento no matarás ya matar con conciencia tú estás matando con conciencia matar sin conciencia es muy diferente por ejemplo tú te vas a ir a esa camioneta cometando un motorista yo choco un motorista y lo mato sin querer yo no sé prácticamente Dios me libre prácticamente soy un asesino para los demás pero yo lo maté involuntariamente eso fue lo mismo que cometió papá no es lo mismo yo cojo una pistola y voy a asaltar a una persona y darle un tiro para quitarle algo eso es asesinato y cuántos jóvenes después que cometen ese asesinato tienen un accidente más para adelante y mueren esa alma no se va a salvar no hay misericordia él lo está haciendo por su propia voluntad se lo llevó el diablo por eso recuérdense en el primer parte que di ayer el señor me dijo a mí por el alcohol escuchen esto era por el alcohol y por engañar a mi esposa que está ahí que me dijo si tú no cambias este es tu último tú vas para el infierno por alcohol y engañar a mi esposa no estaba matando personas y yo iba para el infierno incluso si yo muero sin pedir perdón o perdonar yo puedo ir al infierno también si lo hago con conciencia propia porque hay momentos donde yo puedo cometer un acto enojado o violento pero no tienen conciencia pero cuando hay personas aquí en el mundo que si tienen las cosas por conciencia propia y las siguen cometiendo y las siguen haciendo puede perder su alma se acabó la misericordia ahí eso es lo importante de asistir a la misa eso es lo importante de venir a la comunión de confesarse muy importante esto es real y la otra parte que le voy a dar a ustedes esa la viví yo propiamente esa es para mañana según tenemos entendido ¿verdad? con el mío con mi propio testimonio ok ¿qué pasa? estoy en oración sigo orando y orando y orando en esta conversión ¿qué pasa? en mi trabajo yo soy mi core son carniceros ¿sabe? gente que corta carne ¿no? yo soy carnicero mira que incluso me corté antes de venir para acá me dieron cinco o seis puntos no lo he contado creo que son cinco y hay un muchacho que va caminando yo salgo ¿no? y veo a este muchacho que sale y coge una bebida de energética pero se dice ghost se dice fantasma ghost fantasma y yo lo cojo y lo cojo también no me va a hacer nada si este joven lo está tomando a mí no me va a hacer nada llego a mi casa me acuesto y tengo otra experiencia muy fuerte este es muy fuerte porque esta la viví yo mismo me acuesto a dormir en esta experiencia despierto pero cuando despierto estoy en un lugar que hay muchas casas y voy caminando y voy caminando y digo pero yo estoy muerto otra vez el mismo personaje que andaba conmigo cuando andaba viendo a papá allá en el purgatorio me habla a los oídos y me dice y yo le pregunto ¿estoy muerto? si estás muerto yo quiero ver a Dios no estás listo para ver a Dios pero ¿qué pasa? yo practico la confesión voy a la misa diaria tengo un amigo monje que me confiesa cuando yo cometo cualquier pecado voy corriendo y me confieso para estar en gracia y yo acababa de confesarme al otro día antes de acordarme a dormir no, me confieso ese mismo día y me acuerdo a dormir pero ¿qué pasó ese día? yo corregí a una persona no del agrado de Dios en mi propia casa puedo decir él es el papá de mi esposa lo corregí pensando que yo soy muy sabio pero a Dios no le agradó como yo corregí como yo corregí al Señor no le agradó para que puedan entender que por qué entonces yo me encuentro en este lugar pero cuando yo me encuentro en este lugar que le digo a él entonces ¿merézco el infierno? me dijeron no mereces el infierno tampoco entonces ¿para dónde voy? entonces hay una santa cuando yo comencé mi conversión que era la madre de Calcuta yo compré un librito y siempre lo oraba a ella intercede por mí para que mi alma no se pierda intercede por mí para que mi alma no se pierda y la que estaba desde el piso era ella la madre de Calcuta ella va a ser tu profesora me dice al oído este personaje y me dice camina conmigo y me lleva a esta casa entra ahí cuando entro a esta casa se me da un libro así de grande y se me da un cuaderno así pequeñito ustedes saben los pupitres que habían antes yo nací aquí en Santiago en Bella Vita había un pupitre no sé si aquí lo tienen todavía los pupitres que eran pequeñitos un banquito que estudiaba y se me dice siéntate ahí y se me da ese libro grande y la macotica pequeña y se me dice y si hay una luz pequeña así una luz y se me dice aquí vas a durar 15 años y yo no no yo no quiero estar aquí ¿por qué? ¿por qué le digo esto? porque yo practico la santidad yo quiero ser santo yo sé la persona que creo que no tengo que ir directamente al purgatorio mucha gente dice estás loco o sea se lo han dicho a mí tranquilo con eso pero yo le digo espérate pero es que Jesús en ningún momento dijo en su palabra vayan al purgatorio ok es un lugar de misericordia y eso es lo que yo creo esto no me lo dijo nadie a mí eso siento yo en mi corazón al leer este versículo Jesús dijo sean perfectos sean santos como yo soy santo Jesús nunca dijo vayan al purgatorio ese lugar para mí Dios no lo dejo a nosotros por misericordia pero por qué yo tengo que ir ahí si hay sufrido tanto aquí en esta tierra no le he contado mi testimonio completo yo tengo mucho dolor en mi corazón mucho sufrimiento ya ese Señor me lo ha sanado casi todos pero yo no sé si todavía tengo que tener alguna herida porque todavía hay cosas que no está el perfecto adentro de mí para que puedan entender este mensaje por qué que yo creo estas cosas por qué yo pensaba que yo podía ver a Dios directamente porque me acabo de confesar el mal siento que estoy bien que estoy limpio pero desencuente que algo muy bonito aquí el Señor también dijo que lo pecado que Él perdona y tú no lo vuelvas a cometer no se te presentarán de nuevo serán borrados si no lo haces de nuevo pero acuérdense yo cometo un pecado después de la confesión que fue que que traté mal a una persona le hablé de una manera que no era agradable a Dios para que puedan entender el testimonio y entonces vuelvo a la misericordia de Dios cuando yo digo que Jesús dijo en su palabra que sean santos como eres santo que sean perfectos como su Padre perfecto eso es lo que yo tengo en mi corazón la perfección yo quiero ser perfecto para estar en su presencia yo creo en la perfección porque Él no hizo nada malo el mundo se puso malo Satanás convenció a Adán y a Eva para esto y yo creo que si Jesús murió en la cruz del Calvario yo puedo purificarme a través de su sangre y llegar a la perfección esa es mi creencia esa es mi fe esa es la fe que yo tengo para entrar al cielo por eso yo me negué a quedarme ahora en ese banquito 15 días 15 años perdón para que puedan entender que pasa le digo al personaje yo no quiero estar aquí y me dice que quieres yo quiero regresar para atrás para tierra le digo yo estoy muerto yo estoy viviendo esto muerto realmente yo morí ese día real sé que morí me dio un preinfarto el sacerdote cuando estaba contándote dice que fue un preinfarto yo digo bueno yo estaba muerto porque estoy muerto porque me están juzgando me dieron condena 15 años en ese banquito ya me dieron condena y yo no la acepté y digo no, no, no yo no quiero estar aquí porque yo quiero ver a Dios cara a cara y yo soy de lo que creo que si Él sufrió tanto allá y ya lo hizo por mí porque yo tengo que ir ahí a ese lugar de castigo seguir sufriendo otra vez aquí se sufre mucho es todo lo que tú creas aquí en tu mente y lo llevas a tu corazón todos podemos ser perfectos Jesús era perfecto en la tierra si no ninguno fuera a nos salvo y como Él lo logró dice que era hombre y Dios en ningún momento dice que Él era Dios solamente Él tenía un ser humano igual que nosotros lo único que no tenía era pecado ese es el ejemplo que yo me estoy llevando en mi corazón que Él no tenía pecado y yo también puedo vivir sin pecado no sé cómo lo voy a lograr todavía pero quiero hacerlo entonces ¿qué pasa? cuando regreso a la tierra ¿saben? yo estoy en mi casa en Houston en un ataúd muerto mi esposa vestida de negro con ese velo que ella tenía ahí negro y ella de negro y mis hijos llorando otros decían ¿pero de qué murió José? ¿de qué murió Arsenio? no salió en el análisis ahí se decía que no salió nada en el análisis de que yo morí acuérdense me tomé una energía de esa un Niji Drink allá se llama Niji Drink eso es esas cosas tengan cuidado con esas cosas con esas cosas que se toman para darle fuerza a uno tengan mucho cuidado con eso eso te va a dar un impacto y ni sale que fue por eso porque decían que no sabían de que yo morí ¿qué pasa aquí? entonces yo tenía siempre en la cabeza mi esposa me decía a mí que ella iba a morir primero que yo y yo le digo al que está conmigo le digo bueno déjame salir y hablar con mi esposa déjame abrazarla a ver qué pasa si es verdad que estoy muerto real me dan el permiso de salir de la caja abrazo a mi esposa y le digo mira mi amor tú pensabas que yo que tú te iba a morir primero que yo porque me morí yo primero que tú entonces ahí me preocupé pues real estoy muerto yo quiero regresar para atrás le digo y regreso para atrás otra vez y cuando te vayas me dice ¿qué quieres hacer? ¿te quieres quedar con nosotros los 15 años en esta silla? ¿o quieres regresar? yo dije yo quiero regresar a ser mejor persona en la tierra a regresar a ser lo mejor que yo pueda para ver a Dios cara a cara esa es mi fe eso es lo que yo creo esto no es que nadie me lo dijo y que nadie me lo ha dicho y que algún sacerdote me lo ha dicho no, no, no el purgatorio para mí es un lugar de misericordia es un lugar de amor de Dios para aquellas personas que no pueden purificarse en la tierra pero el católico que tiene los siete sacramentos que tiene los diez mandamientos que tiene la Eucaristía que tiene el Santísimo que tiene el Santo Rosario que tiene la Virgen María que tiene la confesión ¿por qué no puede ser perfecto como el Padre fue perfecto y santo como Jesús fue santo en la tierra ¿por qué no? ¿por qué no podemos hacerlo? ¿qué no lo impide? ¿qué no impide a nosotros ser santo y ser perfecto en esta tierra? solo tener la voluntad y ofrecérsela a Dios y decirle al Señor que tome nuestra voluntad y no haga santo yo ni sabía que me iba a parar en un micrófono en este país yo me negaba a venir aquí en Houston no, no, no mi amor yo no quiero ir para allá no, que tú tienes que manejarme yo no confío en nadie yo no confío en nadie tú tienes que ir a manejarme allá y me entro a mi cuarto de oración yo tengo un cuarto de oración en Nueva York que fue el primero que hice antes de comprar esa casa yo decía mi esposa busco un lugar esa casa a un Padre Nuestro en la casa que toque el Padre Nuestro y sienta la presencia de Dios esa es la casa que vamos a comprar pero la habitación del frente es la de Dios donde vamos a orar ahí me entré a orar y le pregunto al Señor ¿qué hago? me dijo esta palabra o hay una persona que era conmigo que se llama Delia Quintero en Estados Unidos estoy con ella en mi casa y salgo del cuarto de oración le digo mi amor el Señor me dice que tú tienes una misión con los sacerdotes en la República Dominicana ella no yo ella y me sigo negando porque era para ella que yo pensaba que era que iba a estar aquí aunque ella está conmigo tú tienes una misión con los sacerdotes en la República Dominicana porque ella vino a hacer unos asuntos con sus padres aquí pero no tenía quien la manejara yo me fui pequeño para Estados Unidos también no sé andar aquí pero ella me dice a mí tú tienes que ir a manejarme eso fue lo que el Señor me dijo y le doy el mensaje a ella pero estando en la terraza del Padre en su casa allá me llama la Señora de oración me dice ¿dónde tú estás? digo yo aquí estoy ¿a dónde? con el Padre Brune acabo de orar por ti y acabo de ver los tres juntos salúdamelo yo wow todavía no ha pasado que el sacerdote me dice a mí que yo voy a hablar aquí entonces ese es el mensaje que quiero que ustedes se lleven en su corazón no sigan perdiendo el tiempo en las cosas del mundo es difícil porque yo tengo lucha diaria es difícil es difícil pero todo está en que ustedes entreguen su voluntad Señor yo quiero yo quiero algo que José voló de parte del testimonio porque faltan dos partes de esta experiencia pero lo que sí José era un hombre infiel era un hombre infiel aparte de la borrachería de la bebida era un hombre infiel cuando él se convirtió el enemigo el enemigo lo agarró y lo agarró bien agarradito cuando nosotros tomamos el camino para seguir a Dios el enemigo va a atacarte por lo que tú hacía antes después de la conversión hay que tener decisiones hermanos yo decía ahora en el retiro que vengo lo que más me asquean escúseme la palabra son personas que dicen que son cristianos que aman a Dios que son malas y lo que me cuesta de entender religiosos y religiosas hombres y mujeres que comorgan que golpean a Jesús y lo escupen él tuvo una experiencia vio el purgatorio vio el infierno vio a su abuelo el Señor le está enseñando el camino del hecho y el Señor le dice es tu última oportunidad toma la decisión el Señor tiene que proteger el océano pero la tentación ya no sale a buscarla los cristianos que no tienen decisiones radicales se van toditos para el infierno tú tienes que decirle esto no estaba diciendo ahorita a la gente una persona me llegó hermano saben el deseo que tengo de comenzar ese proyecto por la carga que tengo en el hombro por la emergencia que hay en el proyecto me llegó una persona me dijo a mí si tú quieres yo hago la inversión te construyo la primera parte de la construcción pero mi interés es esto yo digo no ese proyecto de Dios aunque hay mucha gente que están hirviéndose de envidia por esto pero este de Dios por lo tanto lo siento mucho no te necesito volvió y me preguntó yo digo te alejes de mí para siempre no te me acerques hasta las mujeres que tú te ganaste tú lo ganaste presentándole el económico y quien se busca alguien con el económico nunca sea tu amigo quien te busca llevar al pecado no es tu amigo es un enemigo de Dios hay que tener decisiones radical si no quieres que tu alma vaya al infierno y si quieres que te salves del purgatorio entonces el padre tengo que confesarlo entonces bueno seguir este testimonio porque es es muy fuerte porque me cortó trabajo anoche porque mi esposa estaba ahí bueno que pasa me gustaban los carros también estas cosas me gustan todavía tengo que orar para que se me quite ese deseo de tus vehículos entonces que pasa vuelvo otra vez y se me montan mujeres de las que yo tenía antes en el vehículo como dijo el tentado por Satanás me iba con ella pero en un momento dado esa voz me decía bájala ahora del carro bájala ahora yo le daba para un le decía bájense y toma para el taxi y vete para tu casa porque el Espíritu Santo me había dicho ya tienes un compromiso conmigo y no te suelto esa es la importancia de lo que nos ha casado por la iglesia de casarse por la iglesia pero como dijo el Padre Bruno hay que tomar una decisión y decirle a ese pecado ya no más ya no más está adentro de nosotros decirle no al pecado adentro de nuestros corazones está decirle a ese pecado no más sé que hay muchas personas que nos están mirando sé que aquí hay muchas personas siento en mi corazón que hay muchas personas que no han pedido perdonar todavía a un ser querido que han ofendido a personas y no han perdonado todavía los que me están escuchando y los que están aquí presentes si el Señor está tocando tu corazón en este momento cuando salga de esta misa las personas que están escuchando por el canal vayan a abrazar a esa persona y a pedirle perdón pídanle perdón a esas personas y los que no se han confesado busquen una confesión lo más pronto posible y confíense en sus pecados porque no saben en la hora que vamos a morir miren lo que me pasó a mí por un Eddie Drink a mí me dio un preinfarto como dice el sacerdote para mí fue un infarto también muero quiere decir que cualquier bebida cualquier comida en un momento dado me puede hacer daño y yo morir y morir en pecado mortal gracias al señor yo me había confesado el martes no morir en pecado mortal tenía un pecado de ofensa a un hermano por mal corregirlo y me dieron 15 años ahí lo que yo le quiero seguir orando al señor era si eran 15 años humano o 15 años de él porque si eran 15 años eran 15 mil ahí había sido más difícil para mí 15 mil años sentado en una silla sin pararme estudiando porque le hablé mal a una persona simplemente le hablé mal lo corregí mal no que le hablé y le peleé y le no 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 simplemente le hablé mal no lo corregí como se debía según la voluntad de Dios imagínense llegar al cielo llegar al tribunal celestial presentarse a la presencia de Dios con un pecado mortal teniendo todo el privilegio que nos dejó Jesús en la tierra la confesión los sacramentos la santa eucaristía el santísimo el rosario la indecesión de los sacerdotes la indecesión de las personas que oran aquí en la tierra hay personas que oran fuerte aquí hay personas de oración fuerte en este mundo aquí hay intercedores fuertes en esta tierra gente que se mantiene en la gracia porque no todos son pecadores así impervenidos aquí hay gente de oración gente que Dios usa para interceder lo que sí que la gente de oración que están escuchando y la gente que están aquí que oran que sé que aquí se ora mucho en este país de que yo llegué aquí y vengo a estas misas siento el poder de Dios siento a Dios más aquí en República Dominicana aquí hay algo especial en este país algo muy especial en la gente de aquí ok hay muchos atracos hay muchas cosas pero nada más estamos fijando en lo malo que hay y en lo bueno que hay nadie se fija aquí hay mucha gente buena yo fui a una casita que va mi esposa y nos dio una funda de naranja era lo único que tenía que agradecido yo de esa funda de naranja todavía hay naranja en la casa hay gente buena gente de oración la mano de atracadores este país es especial no es porque yo sea de aquí sino que aquí la gente es amable cariñosa amorosa pero a veces el hambre y la desesperación lo lleva a muchos jóvenes y a muchas personas a hacer cosas malas a veces se nos acerca un joven y en deber de ayudarlo lo maldecimos y ese joven lo que se puede es un delincuente de un asesino de un atracador por el deber darle amor y escucharlo no lo tratamos mal y lo mandamos a la calle a hacer cosas que ellos no quieren hacer por eso que de niño hay que instruirlo amar a Jesús amar a la iglesia amar los sacramentos amar a Dios amar al Santísimo yo llegué aquí con un dolor de cabeza bien grande y fui y me arrodillé allá y dije Señor ayúdame simplemente me senté me arrodillé allá y después me senté con un librito a leer que me dio mi madre un librito que dice sabiduría y me lo traje y me senté allí lo leí un poquito la importancia de venir al Santísimo aquí 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 me dice Señor aquí es que se tiene que entregar las cosas aquí tú tienes que venir a entregar tu alma a tus hijos aquí pero hay que dar rodillas hay que orar hay que pedirle a Dios vamos a pedir al Señor en esta hermosa misa que el Señor nos dé la fuerza y la gracia que nos dé el amor que nos dé la paz para entender a todas las personas en este mundo que nos dé ese don del amor que nos dé ese don del amor para poder amar a los demás es lo más importante dijo Jesús en su palabra que eso arropa todos los mandamientos el amor el que ama hace los diez mandamientos el que ama no daña al prójimo el que ama no daña al que está al lado sino que lo comprende quiere decir que nos falta amor si el Padre Brune me permite o el hace le pediría que le hiciera una oración sobre nosotros por el don del amor para que el amor entre en nuestros corazones en esta en esta santa eucaristía para que usted no haga una oración pidiendo el don del amor síntese cómodo hijos nunca hemos pensado esto oral para pedir al Señor que el don del amor invade nuestro corazón que yo creo que lo que todos nosotros debemos pedir día y noche José acaba de decir que él corrigió una persona fuertemente fuerte esta corrección se convirtió una ofensa la persona sufrió cuando José lo corrigió fuertemente cuando tú corrige una persona de mala gana escuchen el plan de Satanás para hacer que el alma de José que no puede llevar al infierno se permaneciera miles de años en el purgatorio porque 15 años en el purgatorio cuéntalo hermanos si tres días aquí en el dolor en el cuerpo alma y espíritu te causa tres días de dolor equivale a 20 años del purgatorio imagínense 15 años eran miles y miles de años que José iba a sentarse en esta burtaca con estas con este bombillo frente con una libreta con un libro grande esperando que la madre Calcuta bajara del tercer piso del piso más alto significa el lugar más cercano de Dios para que instruyera a José que es lo que Calcuta iba a instruir a José hermanos cierren sus ojos y mediten esto Calcuta en sus últimos tiempos ha sido la mujer más que practica el amor y la misericordia por tanto está diciendo Calcuta es la madre de la instrucción a la misericordia y el amor si José tiene mucho tiempo pidiendo al Señor a la madre Calcuta madre Calcuta interceda por mí para que mi alma no vaya al infierno ni al purgatorio entonces esta misma santa se convierte en instructora que manda las instrucciones a José en el purgatorio para decirle me pediste que orara por ti para que no vaya al purgatorio pero tú no hiciste nada te caiste en el purgatorio ahora tengo el trabajo de venir aquí para instruirte para enseñarte a amar y a corregir el otro con amor la obra de caridad consiste corregir con amor y paciencia a los demás él no lo hizo después de corregir esta persona duramente el diablo lo puso un jovencito cerca para tomarse este energizante como ya no bebía romo más un energizante no era nada al tomar el energizante le dio un palo cardíaco el alcohol hermano el energizante tiene sustancia del alcohol del alcohol la gente comete el error diciendo yo soy dominicano yo puedo tomarme una presidente no el Espíritu Santo no lo puede embriagar porque no le gusta José le faltaba amor había tenido experiencia del purgatorio del infierno pero todavía le faltaba tener amor para corregir al otro para comprender al otro esto fue la razón es por eso yo creo que la misma madre Calcuta que pide hoy a José que ofre que nosotros oramos por para pedir al Señor amor comienza a pedirle perdón primero al Señor por las veces que has ofendido a los demás por las veces que has reclamado a los demás por las veces que has sacado en cara a los demás cosas que tú sabes que le duela por las veces por las veces que tú acusaste a los demás por las veces que echaste la culpa a los demás por las veces que tú abusaste manipulaste a los demás hermanos hace cuatro días sentí que el Señor me dijo en el Santísimo los manipuladores se perderán sus almas pon sus manos en tu pecho vamos a pedirle al Señor que infunde su amor en el corazón de todos y cada uno de nosotros dile Señor en este momento me está llegando me están llegando todo mi genio contaminado tengo un genio que yo mismo no lo puedo dominar hermanos José murió porque dice que él se confesó pero él cometió este pecado quizá después o entre la confesión como no mató a nadie pero hizo otro sufrir cuánta trasnoche cuánta trasnoche pasó por ti alguien cuántas veces hiciste sufrir a los demás la santidad comienza amando a Dios respetando al prójimo y amándote a ti mismo y no ofender a tu prójimo Señor ven en este momento comienza a infundir tu amor en nosotros comienza a quitarnos el orgullo que todos tenemos el resentimiento que bloquea el paso al amor donado y entregado sana Señor infunde tu amor Señor en nuestro corazón danos el don de amar amar aquellos que no nos aman amar aquellos que nos odian amar aquellos que nos hablan mal amar aquellos que nos han hecho pasar momentos difíciles amar Señor es lo que queremos en este momento y por todas las almas que están en el purgatorio están en el purgatorio porque no amaron totalmente y el amor es el fuego del purgatorio que enciende el corazón que quema el amor el alma para para hacer esta alma para purificarlo por medio del mismo fuego del amor hasta envolverlo en el manto de amor para poder alcanzar la salvación Señor infunde en nosotros el don del amor como el padre mi amor yo se he amado permanecer en mi amor todos díselo permanecer en mi amor pon la mano sobre tu pecho cántalo como el padre que me amó yo se he amado permanecer en mi amor permanecer en mi amor si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con alegría el don de la fraternidad si os ponéis en mi camino sirviendo sirviendo a la verdad fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará como el padre mi amor yo os he amado permanecer en mi amor permanecer en mi amor dile al Señor en este momento yo fui egoísta y soy egoísta pero no quiero seguir con mi misma y única fuerza yo sé que no puedo Señor enséñame dime como debo salir de estos callejones sin salidas José no podía salir dice quien entra aquí no sale pero dice el tiene el permiso hermanos solamente entre en el cielo aquellos que aman de verdad aquí en la tierra entra en tu genio entra en tu forma a ver si aquí hay gente que van al purgatorio aquí si hay gente que van al cielo oh Jesús 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 amó hasta la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús en la cruz se desprendió en la cruz la cruz es la fuente que emana la misericordia y aquí a tu madre y ahí a tu hijo todo amor después él dijo yo enviaré el paráclito para enseñarles todo lo que ustedes no escucharon ni pudieron comprender envió el Espíritu Santo el Espíritu Santo es con el amor con el que Dios nos ama es por eso el Espíritu Santo lo dijo a José apéame esta mujer en esta guagua apéamela dile Jesús permítame apéame de mi vida de mi corazón la tentación el egoísmo la envidia el resentimiento el odio Señor ayúdame a arrancar esto que está montado en mi vida que pesa mi alma y pesa mi cuerpo hermanos tengo la experiencia que el hombre es tan interesado cuando ves los suyos se amenazan y hacen mucho daño pero no debemos tener resentimiento pero debemos tener decisión decisión no usted me hizo daño te perdoné si no te puede evangelizar usted no quiere mi catequesis ni mi testimonio de vida te dejo en la mano de Dios tú decides donde va somos muy interesados el interesado no puede amar el interesado no puede perdonar porque cuando quiere perdonar lo que está haciendo es defendiendo su interés juega un papel de mentira de fingimiento no es auténtico Señor invádenos con el ton del amor que antes de defender nuestro interés defender la vida la salud la santidad la espiritualidad la gracia hermanos los hombres aman cebado aun que te dice mi amor pero no ama hay que decirle mi pasión mi deseo carnal el hombre que ama consagra su amor a Dios porque cuando el hombre se amanceba el Espíritu Santo lo golpea lo saca de su vida pero cuando se casa por la iglesia el Espíritu Santo une el matrimonio y une a la persona con el mismo para poder unir el corazón de esta mujer a este hombre y por eso cuando el matrimonio es mentira el hombre es infiel el hombre es mujeriego el hombre es borrachón al pelea hay discusión hoy dile al Señor dame un corazón para amar el que ama no cometa adulterio ni forricación el que ama ama una sola mujer y consagra el amor y cuando va a casarse quien viene para unir este lazo de amor lo llaman amor indisoluble es el Espíritu Santo cuando rompe con tu matrimonio acuesta con mujeres te embriague tu falta contra el Espíritu Santo hermanos y el Espíritu Santo no te perdona y por eso dice el Señor a un solo pecado que no lo perdona nadie es el pecado contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el amor con el que el Señor nos ama quien miente quien roba quien hace cosa mala quien daña a su cuerpo oh hermanos y estas mujeres con tantas cirugías para provocar gusto carnal a un hombre pero no amor dile Señor hoy yo quiero aprender a amar hoy yo quiero que tu mande a Madre Calcuta para enseñarme a amar ama ama hijos el amor comienza perdonando el amor comienza entregando todo el amor comienza cuando no hay interés el único interés es Dios hoy las almas del purgatorio nosotros queremos amar por ustedes y este amor lo ayuda a salir más rápido permanecer en mi amor como el Padre me amó yo ser amado permanecer en mi amor permanecer en mi amor ahora dile gracias Señor porque se debo en adelante entiendo que significa amar ahora me toca practicarlo entiendo que significa amor me toca practicarlo ponme un maestro un santo que amó como Martín de Porres para amar a mis prójimos amén 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 amén